Y todos estamos en agua, 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 ¿verdad? ¡Hay mucha luz! Esta es la tercera vez que intento grabar este video porque hemos tenido problemas con el audio y se los juro que no es mi culpa, es culpa de... Es culpa de morro. Así que bueno, continuemos. O empecemos. O como sea. Hace unos días me topé con la foto de un DVD que tenía una portada algo singular. La película se llamaba El Mataputos, pero no fue tanto el nombre de la película lo que me llamó la atención, sino que el enunciado que aparecía en la parte superior del DVD. Y si no me creen que esta película existe, aquí está una foto. En fin, lo que decía la parte de arriba era... Directo de la prensa, el caso policíaco más controversial del año. Mi pregunta es que si se trata de un mataputos, ¿qué no debería ser el caso más controversial del año? ¡SING! ¿Intro? Ah, no, traje mi intro. Muy bien. Muchas gracias. Así es, ahora no tendrán intro. Como se pudieron dar cuenta, al principio de este video debía haber habido un intro, el cual no traje, el cual no eran. Así que, continuemos como si hubiera pasado. Para aquellos que no notaron, lo que dije al principio del video fue un single. Lo cual es un tema que tocaremos más adelante. Después de leer los comentarios del video pasado. La única incoherencia en general es que el pobre Link empezaba con una espada de madera. Bueno, eso no es exactamente cierto, ya que la espada Kokiri seguía siendo una espada muy chica, pero era una espada de metal aún así. Pero lo que no entendí de este comentario fue la última parte que decía, eso inspiró a los policías mexicanos. ¿A qué? ¿A seguir la defuerza? ¿A usar mayones? ¿A vestirse de verde? ¡Ah, no! Ya sé, ya sé. A usar espadas de madera. Claro, claro. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? ¡Qué estúpido! Yo era un ilusionado niño cuando oí hablar de que había nadas semidesnudas en el juego, hasta que descubrí que tenía la misma cara de Ganondorf. Eso es lo que yo cambiaría. Entiendo perfectamente lo que dices. Es como le pasó al primo de un amigo cuando vio por primera vez al vocalista de Tokio Hotel. ¿Me vas a decir que esa cosa parece hombre? No sabía. O sea, el primo de mi amigo, el amigo de mi primo, bueno, como sea, él no, no, no sabía. ¿Ok? O sea, y creo que él tampoco sabe exactamente lo que es. Yo cambiaría eso de que las gallinas se atacaban. Bueno, eso es un poco injusto tomando en cuenta que las gallinas no te hacían nada si no las molestabas. Pero que no te extrañes si estás molestando gallinas y acabas así. Que matan chicos en mallas. ¡El búho! ¡El maldito búho! Claro, sí, recuerdo perfectamente ese maldito búho. Sí, siempre quería saberlo todo. Eche, ¿búho sabe lo todo? No mames, o sea, ¿por qué Winnie Pooh nunca hizo algo al respecto? Ah, ok, estamos hablando de otro búho, ¿verdad? Definitivamente cambiaría a Navi por otra cosa, como por ejemplo un Extel o algo más chico. O sea, un Extel. O sea, no querías un walkie-talkie. No, no mames. Ahora empecemos con el tema de hoy, que realmente no tenemos tema, pero... Ay, será, para te voy a hablar de la puta que te parió. Zing. ¿Qué es un zinc? Esto se traduciría en español como un bien ahí o bien bajado de ese balón, o hasta incluso un... ¡Oh! Lo volví a hacer. Simplemente es una forma sublime de rematar un chiste. O si lo quieres ver de otra manera, es un argumento que denota ironía o sarcasmo. Los cornflakes son ricos en zinc y no me revientes en rico en zinc. Solo que por favor, por el amor de Dios, no lo busquen en llegó respuestas, porque les van a dar una definición realmente estúpida. Que tiene algo que ver con Metroflog o algo por el estilo. Y con ustedes la mejor respuesta de Yahoo. Respuestas. Dice, un zinc es para que tengas más publicidad. Lo que se hace es tomarse una foto con el nombre de la persona o del Metroflog. Puede ser escrito en el cuerpo o en un papel. Si te fijas, el Metroflog pide mucho zinc y ponen fotos de muchos chicos y chicas. No pinchen más, men. Yo creo que se referían un poco más a un sign que vendría siendo signature, que en español vendría siendo firma. Pero en el lenguaje metrofloguero la S se cambió por la Z. Y como la mayoría de los metroflogueros reprobaron ortografía en primaria, lo escribieron mal y salió un zinc. Pone pendejos. Y esto me recuerda a la famosísima reina del Metroflog, Mónica Murillo. Que hoy en día se dedica a salir en videos de música banda. Y eso también me pone a pensar en que probablemente Mónica Murillo en su Facebook no tiene un wall, sino que tiene un murillo. ¡SING! ¿Ven? Es bastante fácil. Ya tienen una palabra más que agregar a su diccionario de palabras que nunca usarán. O como yo prefiero decirle, el pkpne. Típico puñeta es que en este momento está escribiendo un comentario como ¡Wey! O sea, eres un mamón porque te estás diciendo un término en inglés en tu video. No te preocupes. Soy mamón por muchas otras cosas. Puedes seguir viendo mis videos y te vas a dar cuenta que igual le puedes elegir algo un poco mejor. O sea... ¿Qué pedo? Cambiando un poco de tema. Como algunos ya sabrán, el 12 de febrero fue cumpleaños de No Merdientes. Bueno, técnicamente sería el 14 porque ese fue el día que subí el primer video. Aunque se podría decir que el 12 de febrero fue el día en que nació y el 14 de marzo fue cuando empezó a hablar. Todo un niño prodijo así como su padre. ¿Por qué? ¡Qué chico! ¡Mi bebé! Y como mi propio hijo debería ser todo un antisocial así que no habrá fiesta. Sí. Claro. Lo hago por su bien. No espero que entienda. Hablando del amor de un padre a un hijo. No hubo video del 14 de febrero. La pregunta es por qué. La respuesta es porque no quise. Y con eso quiero decir que no se me ocurrió nada a la hora de intentar hacer un guión para el 14 de febrero. Yo sé. Soy un pendejo. Pero como quiera todavía el mundo no está preparado para el San Valentín Grinch 2. Y sí, ya todos sabemos que San Valentín realmente no existió. Que fue lo que pasó ahí. O sea, que obviamente un chingo de gente dijo, ¿saben qué? Debemos inventar un día en el cual podamos coger a gusto, güey. Y así fue como salió el 14 de febrero San Valentín. Y el amor y la amistad. Y de coger. Pero pasando a otras cosas. El otro día estaba viendo la película de Hatchet 2. Que está malísima. Por cierto, no la vean. Y por malísima quiero decir que probablemente merezca que la vean una vez. Para simplemente expandir conocimientos. Pero neta no la vean porque es muy mala. En fin. El chiste es que en esta película sale la actriz Daniel Harris. ¿Qué? Harris. Harris. Que probablemente no la recuerden por haber salido en Halloween 4, El Regreso de Michael Myers y Halloween 5. Malísimas también no las tienen que ver si no quieren. Aunque deberían verlas para expandir conocimientos. Pero no la vean porque son malísimas. Pero yo aún así las veo porque sale Michael Myers. Pero probablemente igual y algunos de ustedes la recuerdan por haber salido en el remake de Halloween de Rob Zombie. Es una de esas películas que dices. Pues estuvo bien. Hicieron un buen trabajo. Y Halloween 2 que te hace decir. Pudieron haber cagado más. O no. En las películas viejas ella interpreta a Jamie Lloyd, sobrina de Michael Myers. Y en las películas viejas se interpreta a Annie Brackett que es amiga de Laurie Strode. Un pequeño dato curioso para tus noches de películas. Oigan, oigan. ¿Sabían que en la película de Halloween Annie Brackett? ¡No me importa! Me cogí a tu hermana, a tu prima, a tu novia sin condón. Ellas pagaron las post-D y no las llamé el otro día. ¡Voy a... ¡Oh, lo hice otra vez! ¡A la perja! ¡Soy tan bueno, güey! Y también otro dato curioso. Fíjense en una de sus cejas. Tiene algo así como que extraño. Déjenme darles una pequeña... Es como si estuviera así. Como que esa ceja se le mueve. Estoy viendo el display para asistencia. Esa ceja se le mueve. Y esta se queda quieta. ¿Qué? Tiene un parálisis facial. ¿Qué putas es eso? ¡It's fucking freaking me out! Pero en fin, en este video realmente no teníamos nada que hablar así como ya se dieron cuenta. Así que pasemos a nuestra sección servicio a la comunidad. Y esta semana tenemos a... Y suscríbase a su canal y también van a poder checar los podcasts de Ral, que es el creador de la serie. Y la próxima semana los tenemos invitados en Mexi Vlogs. Ay, por cierto, antes de terminar, estamos a punto de ser número uno en música en el canal de Yayo Gutiérrez. Así que por favor, si no estás suscrito a ese canal, hazlo una vez. Hazlo. Hazlo. Digo, Camila está en primer lugar. A fin de cuentas, ¿quién? ¿Quién puta madre le gusta a Camila? Wey. En fin, gente, yo nos veo en el próximo video. Yo soy Yayo Gutiérrez, aquí me despido. ¡Será que estoy yo! ¡Wah! Ahí quedó, el pelo. ¡Qué guapo estoy! ¡Ah! Me puedo besar a mí mismo. Y también muchísimas gracias a este reverente B que me grabó una entrevista. Debido a que la semana pasada hubo un conciertito acústico que se transmitió en vivo. Y pues después de eso se me hizo una entrevista para que platicara acerca de lo que hago. Así que denle click a mi cara para ver este video de esta entrevista.